Dama, te tengo el beta ¿Cuál? Tú sabes que el cifrinero hizo una canción para nosotras Pero menos mal y no nos comparó con sus cifrinas Que es lo que comen es pura lechuga Nosotras si comemos topocho, yuca, plátano y un pedazo de carne Eso es para que él vea que nosotras si somos 4x4 y muy originales Pero vamos a escuchar la canción Vamos a comprarnos una cisa primero Arpa, resty, relancina Oído a mis seguidores que les traigo un golpe nuevo Pero presten atención por favor se lo sugiero Ustedes van a decir que está mal o está bueno No me gusta criticar ni denigrar mucho menos En esta oportunidad le he llamado al lapicero A escribirle una canción y es para los peluqueros Y es para los peluqueros, muchachos trabajadores y queridos por el pueblo Y queridos por el pueblo Y que son doble propósito, eso fue lo que dijeron Eso fue lo que dijeron Unos se ponen los pompis, otros se ponen los senos A unos les crecen las uñas, pero a otros el cabello Hay unos que se maquillan, se confunden hasta verlos Conozco muchos amigos, machistas y parranderos Por confundido amanecen al lado de un peluquero Al lado de un peluquero ya han tenido que comer Retamas por caramelos Quien quiera noviazco al rato Hablé con los peluqueros Ellos que se las controlan Cooperadas a los dedos Y nunca dicen que no Es ganó pa'l matadero Es ganó pa'l matadero También me dijeron algo Pero yo no lo reitero Supuestamente los chulos Serville a los peluqueros Pues los fines de semana Le dan pesitos papero Y apenas llega el ano Que le dan cubito y dinero El mundo patas pa' arriba Así lo dijo un coplero Esto es un revoltillo Hay que ver para creerlo Hoy hombres quieren ser damas Y damas ser caballeros Sé que en esta reunión Se encuentran señores serios Pero cuando se emborrachan Se le iloca el cerebro En vez de salir con Juana Quieren salir es con Pedro Quieren salir es con Pedro Pero como dice el dicho Cada quien con su criterio Cada quien con su criterio Y el que nace pa' martillo Le caen los clavos del cielo Le caen los clavos del cielo Ayer tarde me contaron La vida y los peluqueros Como son echados pa'lantes Inteligentes y guerreros Como todos los escoltrueques Ellos hicieron un convenio De afeitar a domicilio A todos los carniceros El que no tenga efectivo Le da carne, queso y huevo Le dan carne, queso y huevo Ahora yo quiero que sepan Hay dos tipos de peluqueros Están los trabajadores Y también los camineros Que viven en avenidas Con faldas y cacheteros Esos son los confidentes De taxistas y carreros Y van a los terminales Detrás de los buseteros Detrás de los buseteros Por cierto en los dos caminos También se la pasan ellos Con sandalias y una cuarta Hablando con los bomberos Se ponen a modelar Si miran un ganadero Y hasta les supa un besito A ver quien muerde el anzuelo A ver quien muerde el anzuelo Pero de que pescan, pescan Así es que hay aguaceros Como a las once de la noche Se reúnen más o menos Directo pa' los peajes Los tienen de llegadero Estos son los que les limpian El bote a los candoleros ¡Ay llegó mi gordo!